Estudiantes, profesores y directivos de la Universidad de Santander disfrutaron de un día cargado de muchas emociones, donde el protagonista de la jornada fue el excelente comportamiento de los asistentes, la alegría y las ganas de compartir en comunidad. Más de 40, 50 stands donde diferentes programas de la universidad, directivos de la universidad e ingresados de la universidad participaron, música, UD saludable, caminatas ecológicas, una serie de actividades que enriquece muchísimo esta actividad con la universidad. Es una integración de todas las carreras, eso hace que las personas muestren sus talentos con las diferentes actividades y las diferentes muestras empresariales que tiene la universidad. Muy bien, muy bien organizado, me gustó la temática del mundial, de que Colombia tenía mucho tiempo sin pasar, entonces me gustó que hubiera la internacionalización, la imagen de cada uno de los países, se me hizo muy lindo. La jornada también sirvió para que la oficina de UDES Verde adelantara cuatro caminatas ecológicas y dos jornadas de reforestación, donde se plantaron especies nativas de la región. De igual manera, se lanzó la campaña institucional Mi UDES Libre de Humo de Tabaco. Más de 150 árboles nativos, también frutales, los muchachos muy contentos porque es una experiencia bastante agradable para ellos. Tuvimos también bastante acogida con las caminatas ecológicas, más de 200 personas estuvieron con nosotros repartidos en cuatro caminatas. El día lo cerró con broche de oro la actriz e imitadora Paisaluz Amparo Álvarez, quien deleitó a más de 3.000 personas con su exitoso show, Que Dios Nos Ampare. Muchas gracias, levantamos todos la tobaca de la libertad. Le gracie, cótex, liberté. Muchas gracias, Ikevile López. Muchas gracias por todo ese cariño, esa energía. Estamos aquí nosotros, la nana que estuvo bailando, Alfredo que también estuvo bailando, Ricardo mi esposo, que estuvo en la guitarra. Bueno, salimos felices. De verdad que cuando uno termina un show así, puede ir a dormir tranquilo y con toda esa energía que nos inyectaron esta noche.